Bien, buenas, vamos a comenzar nuestro tercer tutorial en donde vamos a trabajar una cuatricromía simple por darle un apellido y esta es como el primer ejemplo de cuatricromía que vamos a revisar. Aquí yo abrí una foto RGB, pájaro, JPG cualquiera, del cual si bien no está en la mejor de las resoluciones tiene una buena calidad. Lo interesante de la cuatricromía es que ustedes también pueden trabajar imágenes no necesariamente tan buena calidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el punto de la trama que vamos a trabajar nos permite jugar y hacer algunos recursos gráficos bastante interesantes que no necesariamente tienen que venir de una imagen de excelente resolución. Obviamente ustedes necesitan un acabado mayor, va a depender de lo que ustedes quieran trabajar. Bien, lo más importante, perdón por ese aviso, es que su imagen partamos por estar en CMK. De ahí viene la cuatricromía, ¿cierto? De, aquí vamos a modo, este que está en RGB, CMK, cian, magenta, amarillo y negro. La superposición de estos cuatro colores nos van a generar lo llamado cuatricromía. A ver, un ejemplo. Acá hay un ojo en cuatricromía. ¿Ven? La superposición, porque estamos ocupando tintas que son más traslúcidas, el CMK, y nos permite generar millones de colores más a partir de su superposición y generar otros colores. Toda esta dinámica se trabaja mucho en el offset, en impresos. Bueno, y si ven, yo me alejo acá, el ojo se forma perfectamente, casi realistamente. Y la cuatricromía tiene eso, ¿no? Tiene esa capacidad de generar las imágenes de tal manera en que nos permite trabajar de manera, en nuestra serigrafía, de manera super dinámica y llegar a unos resultados super buenos. Voy a hacer un poquito de un lapsus, porque si se dieron cuenta, se me cerró el programa. Pero para no parar, vamos a ir a buscar la misma foto y aquí no pasa nada. Gracias por la espera. Aquí volvemos, ¿cierto? La cuatricromía, habíamos dado un ejemplo de este ojo y nos presenta esta. La cuatricromía, si bien acá, en este ejemplo, vemos cómo están superpuestos los tres colores. El amarillo, el cian, el magenta y el negro. Estos necesitan de una angulación determinada, que esta especie de torpedo que tengo acá, obviamente, también lo tienen ustedes. Que es lo que es el ángulo de la trama, de este círculo, que pueden ser líneas también, pero en este caso de círculos, generan esta rosa cromática que nos permite que la imagen se resuelva y se defina. Ya, vamos a ver su aplicación. Mal aplicada, en nuestros ángulos, produce este efecto Moiré, que aquí está un poco intencionada, porque genera un efecto de suelo bastante interesante en este ejemplo. Pero cuando no está bien posicionada, la imagen se corre y no funciona bien. A no ser que nosotros queramos intencionar eso. Se ve muchas veces en algunos traslapes, en impresiones de bajo costo, o en los mismos diarios, a veces podemos ver que esa angulación se corre un poquito. Bien, entonces volvemos a nuestro pájaro, ¿ya? Aquí está nuestro pájaro. Volvemos a ponerlo en CMYK, que es la cuatricromía que vamos a trabajar. De ahí viene el término. Volvemos, vamos por las capas, ¿cierto? Y vemos que acá ya en la cuatricromía está, el CMYK está transformado porque era una imagen en RGB. Vamos a los canales y aquí podemos ver de que justamente están los canales separados. Si se dan cuenta, ahí está el cian, el magenta y el amarillo. Los canales funcionan de manera independiente también. Luego de eso, algo básico para generar una cuatricromía es separar los cuatro colores. El cian, el magenta amarillo y el negro. Pensando en que van a ser cuatro tintas. Esas cuatro tintas son las que nosotros vamos a hacer cuatro bastidores o cuatro quemadas de malla, en donde cada uno se va a superponer y va a generar la imagen una vez que nosotros determinemos la impresión, obviamente, y pasando las tintas que nosotros ya hemos definido. Recuerden que hay, obviamente ustedes pueden comprar las tintas CMYK preparadas y traslúcidas que tienen esa especie de transparencia y tanto para papel como para tela. Bien, primer paso. Vamos a dividir canales. Necesitamos divididos. Aquí Photoshop nos ayuda bastante porque nos divide la imagen. Si se dieron cuenta, nos dividió en cuatro pestañas. Incluso nos mantiene el nombre. Negro, amarillo, magenta y cian. Esos cuatro colores son los que nos generan toda la imagen y acá nos tira en escala de grises. Cuando nos tira en escala de grises, nos da el chance para ir a hacer la transformación en mapa de bits. Mapa de bits es una imagen sencilla, en cual es blanco y negro, muy bajo peso y genera lo que vamos a hacer con la trama. Vamos a imagen, modo mapa de bits. Cuando hacemos mapa de bits a uno de los canales, inmediatamente nos sale este cuadrado. ¿Qué nos dice? Entrada 72 píxeles. Esta 72 píxeles nos está hablando de que es la resolución que venía la imagen originalmente. Por lo tanto, nos avisa que viene de ahí. La salida, ustedes pueden jugar con distintos resoluciones por píxeles por pulgada. Yo en este caso lo tengo en 600. Hice un... me quiero detener aquí un poquito. Hice este cuadro. Vamos a ver un pantallazo de cuatro ejemplos. Que si se dan cuenta, estos cuatro ejemplos del mismo ojo del pájaro que estamos viendo, en esa pestaña aquí abajo donde dice salida, ahí, yo le puse 300, 600... No, creo que puse 72, que es la que está acá, que es la que prácticamente son cuadrados. Esta de al lado que tiene 300. Me voy a acercar un poco para que vean el detalle. Esta de al lado tiene 300. Esta de aquí, la de abajo tiene 600. Si se dan cuenta, voy acá. Voy a alejar mejor para que se vean distintas. Y la de acá al lado tiene 1200. Si son observadores, verán de que la 1200 tiene un ojo bastante detallado y un juego del punto mucho más redondo, por darle una denominación al punto. La del 600 es mucho más abierta. Pero así ya mantiene el círculo. La de 300 ya empieza a quemar, a tener menos definición y ya definitivamente la de 72 dpi son prácticamente puros cuadrados. Ahí está la gran diferencia entre los tres, ahora entre los cuatro. ¿Por qué puse los cuatro? Porque ustedes a lo mejor en algún momento necesitan un recurso gráfico de este tipo, como el de 1200, pero también lo pueden necesitar del 72. Todo depende de lo que ustedes estén buscando. Para que sepan las alternativas que hay y el registro que deja esta diferencia. Yo lo voy a dejar en 600 dpi, para que sean todos iguales. Y acá en el método van a poner trama de semitono. En la trama de semitono yo voy a poner ok. Y aquí me sale inmediatamente otra pestaña que dice lineatura. ¿Ya? La lineatura tiene que ver mucho con la malla con la cual ustedes van a trabajar. En este caso yo lo que hago particularmente le pongo la mitad. Si voy a trabajar una malla de 120 le pongo 60. Si voy a trabajar una de 90 le pongo 45. Esa es mi forma. ¿Ya? Acá, este torpedo que lo teníamos acá es el mismo que les presenté antes. Existen los ángulos de los colores ya determinados para hacer la trama de cuatriclamía. Entonces, el cian está en 15, el amarillo en 0, el negro en 45 y el magento en 75. En este caso estamos en un momento en que es el negro. Por lo tanto es el 45. Ya que dice 45 grados. Por lo tanto lo mantenemos. La forma de la trama, cosa muy importante porque acá también ustedes toman una decisión de cómo creen que se ve. Existen diamante, leche, línea, cuadrada y cruz. Todas tienen su qué? Todas tienen su recurso. ¿Vale? Yo voy a poner redonda que creo que es la que ejemplifica mejor lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, una vez que está listo le ponemos ok. ¿Qué pasó? A vista y paciencia no se ve como que haya cambiado nada en este canal. Pero si yo me acerco, se van a dar cuenta que ahí se generó la trama. En el ángulo que nosotros le dijimos, obviamente, y en el color que nosotros queremos saber esta tinta. Por lo tanto, como estamos haciendo una cuatricomía entre comillas simple. Si yo quisiera estampar esta polera en papel o incluso en una polera. Yo ya podría sacar este fotolito. Incluso está encuadrada. Está fácil de calzar. Yo podría hacer ok. Entonces, guardar como. Voy. Voy al escritorio. Pajar. Y me mantiene el mismo nombre. Pajar. Jpg. Negro. PDF. Voy a guardar. Le pongo ok. Impresión de alta calidad. Lo guardo como PDF. Le digo ok. Voy atrás. Y aquí está mi impresión básica de cuatricromía en el primer color. Ahora. Vamos a ver en otro tutorial. De que nosotros lo podríamos guardar como un TIF. Y ese TIF después tirarlo a Illustrator. Pero para no sobrecargar de información, vamos a ir paso a paso. Bien. Pajar. Amarillo. Sigamos acá. Ese sigue siendo pixel. Es cierto. Voy a imagen. Modo. Mapa de bit. Le digo. La salida. 600. Que es la resolución que yo determiné. Y. Usar trama de semitono. Eso yo no lo muevo. Y. Aquí. Lineatura de 60. La mantengo. Redonda. Y el ángulo es el que cambia. Voy a un ángulo de 0. Grado. Cierto. Le pongo ok. Y mantengo. Me acerco. Y nuevamente. Vemos como la trama da un punto bien interesante. Es como. Tiene un montón de recursos esto. Ah. Ustedes incluso. Podrían llegar a. A cambiar de color. Si necesario. Si quieren. No al semi-k. Como tal. Obviamente. Si quieren llegar al color de los pájaros que vieron ahí. No más cercano al semi-k. Con los colores correspondientes. Pero. Si quieren jugar. Hacer cosas diferentes. Podrían llegar a. Incluso cambiar los colores. Y a ver que pasa. Bien. Entonces. Archivo. Guardar como. Y generamos el amarillo punto. PDF. PDF. Para hacer. Nuestra matriz. De este. Fotolito. Guardar como. Si. Sigo. Hago lo mismo. Estoy en este canal. Imagen. Modo. Mapa de bits. Seiscientos. Seiscientos. Trama semitono. Se mantiene. Ángulo. Voy nuevamente. Torpedo. Setenta y cinco. Y ponemos. Ok. Nuevamente el cambio. Le vamos a cerco. Y está hecha la trama. Lo importante es ser. Digámoslo así. Claro. En el proceso. Que uno está haciendo. Para no volver atrás. No mover los ángulos. Ciertos. Que son. Los que son. La lineatura. Una vez que ya. Como que. Estandarizas eso. Se hace mucho más fácil. Porque. Ya lo tienes más manejado. Lo mismo. Setenta y dos. Tramas semitonos. Los grados del. Cian. Nunca me lo aprendí a memoria. Quince. Le ponemos quince. Para generar. La imagen. Que nosotros. Estamos buscando. Lo mismo. Ahí está el punto. Ven. Hay puntos. Muy pequeños. La separación. Genera. Esa trama. De semitonos. Que estamos viendo. Simplemente. Píxeles negros. Y blancos. Pero. El buen manejo. Del ángulo. De la imagen. Produce. Ese efecto. Maravilloso. Que es. Generar. La imagen. De igual forma. Archivo. Guardar. Y. Ponemos. Cian. Nos ayuda. Poner. El mismo nombre. Ponemos. Aquí. Listo. Ahí ya tenemos. Los canales. Cierto. Sacamos. Sacamos. Los canales. De. De color. De luz. Y. Luzes. Y. En sombra. Se genera. A partir. De la trama. Y. Vemos. Que. Nuestro archivo. Capa. Ni. Lo hemos tocado. Solamente. Trabajamos. En. Canales. Obviamente. Siempre. En el formato. Semicad. Eso. Bien. Volvemos. Acá. Nuestro archivo. Bajamos. Este. Lo pueden guardar. De respaldo. Y. Volvemos. Acá. Y. Vemos. Como están. Hechos. Los cuatro. PDF. Para llegar. Listo. Y ser impreso. Y. Comenzar. A. Empezar. A trabajar. En el proceso. Serigráfico. Que viene. Eso. Esa es la primera. Etapa. De la cuatricromía. Número uno. La más sencilla. Espero que les sirva. Y. Cualquier duda. Obviamente. Me pueden preguntar. Quarlingón. Quarlingón. Prálingón.